¡Suscríbete! 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 ¡Saltate, salte, salte! ¡Eso! ¡Soy una taca! Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Y ahora cantamos más suavecito Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Y ahora cantamos muy suave Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así La, 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 la Y ahora cantamos muy suavecito En silencio, en silencio Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar ¡La la 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 la!